Yo me llamo Sonia María Gil Sepúlveda, mi madre era hurraeña, para mi hurrao toda la vida ha sido un espectáculo de pueblo y de gente, yo aquí fui feliz, dichosa, 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 mi niñez, mi juventud, todo, venía a pasar vacaciones acá, me mantenía montando a caballo, ay yo pasé muy rico aquí en hurrao, entonces yo nunca me imaginé, pero que me podía yo imaginar, que iban a llamar a mi mamá a decirle, vea usted tiene una hija que es artista, va a haber un concurso donde le escudí la bandera de hurrao, entonces todo eso fue hermoso, haber hecho ese escudo y bandera de hurrao para mi fue el placer más grande que yo he podido tener en mi vida, ahora estoy aquí porque me llamaron, porque están digitalizando el escudo, porque ya necesitan hacer unos colores planos, necesitan que yo esté aquí para ver cómo es que va a quedar el escudo ya en una forma digital, entonces, que me encontré yo aquí, revés estudio, que maravilla, aquí estar con revés estudio y entre todo eso estuvimos aquí mirando cómo organizar y yo decía, bueno, es que me gusta que pongamos el río más así y que le pongamos más sombrita aquí, bueno, yo estoy feliz aquí en hurrao, porque ya el proyecto quedó listo, ya quedó todo completo. Cabe hacer la claridad de que este es un procedimiento que se está llevando a cabo con el fin de dar cumplimiento a la ley 2345 de 2023, la cual prohíbe cualquier uso de marcas de gobierno y toda reforma al manual de identidad visual que incluya símbolos, imágenes o mensajes relacionados con marcas gubernamentales, ya que será incompatible con la norma establecida.